La ermita del humilladero de Guadix, es un pequeño pero significativo monumento de carácter religioso e histórico. Su estratégica ubicación ofrece al visitante unas espectaculares vistas de la vega accitana. Construida en el siglo XVI, la arquitectura de la ermita es modesta pero tiene elementos característicos del estilo mudéjar. El edificio ha pasado por varias restauraciones a lo largo de los siglos, pero aún conserva su estructura original y es lugar visita y peregrinación, especialmente en septiembre durante su festividad. Hoy, día 27, se ha producido la celebración de la tradicional exaltación de la Santa Cruz con una eucaristía a las puertas de la ermita. Pero quisiéramos destacar la relevancia histórica de este lugar a continuación. Guadix, una ciudad con un fuerte legado andalusí, fue reconquistada por las tropas cristianas en 1489. Jugó un papel clave durante la etapa final de la reconquista culminando con la toma del Reino de Granada en 1492. La reconquista de Guadix se produjo sin necesidad de asedio prolongado. Los reyes católicos entraron en la ciudad accitana en un acto simbólico y político de afirmación de su autoridad. Es por esto, que tras estos momentos de entrada triunfal en ciudades recién conquistadas, surgieron los primeros humilladeros, que fueron construidos como lugares de oración y agradecimiento. Iniciando así, una nueva era en la historia de España. Estamos viendo en el centro la huerta del humilladero. Justo detrás, al fondo, en la sierra, se ve una pequeña ondonada que es el paso del puerto de la Ragua. Y ahora nos vamos en dirección buscando el picón de Jerez. Como podéis ver, esta vega muy rica es la vega de Guadix. Ahí en el centro podéis ver el picón de Jerez, ya sin manchas de nieve este año por los calores que hemos padecido. Un poquito a su derecha, ahora aproximadamente en el centro de la imagen, al fondo, se ve el veleta. Y ya esto es la ciudad de Guadix, con sus cerros característicos detrás de la población. La torre de la catedral majestuosa está en el centro. Y seguimos con la vega, que se pierde ya camino de Benalúa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!